Y un nuevo concepto se está inaugurando en el municipio de Ucicala, estamos hablando de Catalina Hotel y Restaurante. Un nuevo concepto donde usted podrá venir a disfrutar específicamente en Cacerío Los Gramales Cantón Willy Huiste de la ciudad de los Nueve Vientos. El nombre de este hotel y restaurante tiene su historia y es que así se llamaba la mamá del propietario Don Miguel Chavarría, con quien conversamos y nos comentó que desde hace algunos años tenía este sueño que hoy se hizo realidad. Donde vio las necesidades que realmente necesitaba nuestro pueblo. Yo radico en San Salvador, pero viajo con frecuencia a mi pueblo. Y entonces algunas veces me encontré con algunos turistas y andábamos en las mismas condiciones buscando alimentación. Y ellos una vez me preguntaron, mire, ¿y aquí qué nos pueden ofrecer a donde hay alimentos? Entonces les dije yo, mire, que yo no sé por qué han cerrado las cocinas. Entonces de ahí se vino alimentando la idea que algún día íbamos a hacer algo para poder suplir esta gran necesidad que nuestro pueblo tiene, porque es un pueblo muy alegre, muy agradable. Este emprendimiento ha sido un esfuerzo de años que la familia Chavarría hoy pone a disposición de salvadoreños y extranjeros. Nosotros estamos ofreciendo un lugar para los hosicalenses, para los salvadoreños y para todo el turista. Esperamos que muchos de los hermanos de Hosicala que han salido a buscar mejores vías puedan regresar y tengan esto a la orden también para que lo puedan disfrutar. Quisiéramos inyectarle más a este pueblo. Hay mucha mano de obra muy buena acá y está en nuestras manos nosotros apoyar acá para poner nuestro granito de arena en el pueblo de Hosicala. Uno de los visitantes de Hosicala, don Raúl Beltrán Bonilla, dijo sentirse orgulloso de acompañar a don Miguel Chavarría en la inauguración de este importante emprendimiento, ya que genera empleos, dinamizando la economía y el turismo en esta zona. Restaurante moderno, con habitaciones que la familia, los hermanos que se fueron para el norte, que son muchísimos de Hosicala, tienen un lugar donde venir, entretenerse, donde compartir con la familia, juntarse con los amigos. Todo eso que hace el calor humano, pero la economía claro que va a crecer. A la alcaldía le vienen nuevos impuestos de este negocio, la gente viene a disfrutar la comida especial que aquí preparan. Es decir, todo eso es parte de la economía que crece. La inversión, los obreros que trabajaron, que no tenían trabajo, valga la repetición. Hombre, con su esfuerzo, como todos los salvadoreños, levantaron esta belleza. Catalina, hotel y restaurante, goza de un ambiente totalmente natural, con cómodas habitaciones, en donde también podrá degustar de los mejores platillos. Un llamado de hermandad, de amistad, a todos los amigos que nos visiten, con confianza, aquí se van a sentir en casa. Ustedes conocen a Miguel Ángel, aquí no van a andar con indiferencia de nada, aquí todos vamos a ser atendidos. Los invito para que nos visiten, van a ser bien atendidos y se van a sentir en casa y les sientan de seguro que les vamos a dar una atención muy esmerada. Los horarios de atención de lunes a domingo de 6 de la mañana a 7 de la noche. Con imágenes de Enrique Hernández, Edición Dorear Guetta, Lisset García, Noticiero Telemas.